En el marco del Laboratorio de Cohesión Social II, que es un proyecto emblemático de la cooperación entre México y la Unión Europea. En este programa, cofinanciado por el Gobierno mexicano y los países miembros de la Unión Europea, intervienen 17 entidades, tanto federales como estatales e internacionales. La Mexid coordina a todas ellas para promover acciones de cooperación internacional que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos básicos, el empleo, la justicia, la seguridad y los derechos humanos. Esta convocatoria consolida con ustedes un frente de responsabilidad compartida que a través de sus proyectos y acciones fortalecerá nuestras políticas públicas y articulará nuevos esfuerzos en favor de nuestra sociedad.